Amigos, queridos, bienvenidos otra vez a un programa más de Plan B, Immigration Services. Los saludo desde la provincia de Ontario. Soy María Laura Bertero, consultora certificada de inmigración con más de 2,500 casos de clientes de toda Latinoamérica viviendo en Canadá. Si eres nuevo en nuestro canal y por casualidades de la vida te cruzaste con nosotros, debe ser alguna señal importante. Así que si quieres, dale suscribir, dale a las campanitas, tirín, tirín, para que te avisen cuando tenemos un nuevo video. Y pues bueno, hoy nuevamente de lo mejor acompañada, de lo mejor acompañada se dice, bueno, muy bien acompañada, otra vez por mi querida Stephanie Espinel, es la gerente del departamento académico de Plan B, Immigration. Estefi lleva varios años con nosotros y gracias a ella y al equipo de trabajo que ella maneja y a su conocimiento y expertise es que podemos apoyar a todos nuestros clientes con la selección de programas de estudios en Canadá. Lo más conveniente, pero sobre todo algo muy conectado a la parte migratoria, porque acuérdense que nuestro trabajo o nuestra función no es vender un programa de estudios. Nosotros somos una firma asesora de inmigración, pero lo que tratamos de hacer es empatar un proceso migratorio con los estudios adecuados en el college y en la provincia correcta para cada caso. Porque Stephanie, tú sabes que a veces la gente llega a la provincia de Ontario pensando que es la mejor alternativa y al final del día en el proceso de inmigración no les va tan bien, porque ciertamente es una provincia súper importante, pero asimismo súper complicada en cuanto a los procesos de inmigración. Así que bienvenida mi Stephanie Bella. Hoy día te tengo unas cuantas preguntas que creo que nos van a servir muchísimo para toda la gente que nos ve de toda Latinoamérica. Primero te quería preguntar un poco la diferencia entre un diplomado y un certificado en Canadá. Bienvenida mi Stephanie. Gracias Milali, querida. Bueno, para mí un gusto volver a estar con ustedes. Creo que es importante siempre recalcar que los procesos migratorios siempre tienen que ir a la mano de los expertos y quién más que mejor que nosotros, que María Laura, que todo el equipo que le respalda para hacer todo este sueño que ustedes tienen muy bien planificado en los pasos más importantes. Lalita, respondiendo un poquito a tu pregunta. Ok, los certificados en Canadá son un poquito más cortos, tienen una duración entre ocho meses y un año y generalmente pueden aplicar las personas que tienen un high school y una secundaria de materia completa. El diploma, bueno, tenemos generalmente el diploma regular es una, tiene la duración de aproximadamente dos años. Generalmente es válido como una licenciatura como para que los países de Latinoamérica se hagan una idea de la valoración internacional que tienen los certificados y para la aplicación generalmente y regularmente se necesitan los certificados. Entonces esas son las dos diferencias. Otra diferencia muy importante entre los certificados básicamente generalmente son de carácter vocacional. Eso quiere decir que generalmente vienen programas como de carpentry para los carpinteros, para soldadores. Entonces generalmente son realmente de carácter vocacional y por eso tienen una duración más corta que los diplomados. Y siempre es mejor también por estrategia migratoria que ya les voy dando tips también chiquitos como los hace Lali. Siempre tratar de optar por programas de dos años que ayudan muchísimo para comprar el tiempo que queremos en Canadá y nos venir a las estrategias. Claro, claro mi Steffi, lo que tú dices es súper importante porque una de las ventajas de estudiar dos años en Canadá es el hecho de que luego pueden acceder a un post graduation work permit de hasta tres años. Entonces eso es una de las ventajas. Sin embargo, tú corrígeme si me equivoco, cuando vienen a estudiar un programa de un año que son ocho meses, es un año académico que son ocho meses, ¿no es cierto? La persona después puede buscar otro programa aquí y cumplir dos años y el gobierno le va a tomar en cuenta y le va a dar sus tres años de post graduation work permit. Sí, Miss Steffi, en cuanto a los costos entre, bueno, tú nos vas a decir, entre diplomados y certificados y probablemente tal vez una pregunta importante es costos, por ejemplo, entre coles y universidades. ¿Las universidades también tienen programas de diplomados y certificados? Ya te hice un montón de preguntas a la vez. Bueno, vamos viendo un poquito de los que me acuerdo. Lo primero era, ok, sí, se puede tomar un programa de un año más un programa de un año, sumar los dos, no importa que sean de la misma línea, pero para la estrategia migratoria funciona siempre y cuando no tengan una diferencia de tiempo bastante larga. Tienen que ser muy seguidos. A ver, claro, se gradúen de la una carrera y máximo cuánto tiempo pueden esperar para empezar la otra. Un trimestre, o sea, básicamente un term. Un term que son cuatro meses. Cuatro meses. Ya, o 150 días. O 150 días, exactamente. Ya, ok. Esa es la primera. Sobre la segunda un poquito de los costos. Realmente difiere mucho en el tema de la provincia y también del tipo de carrera, pero estamos hablando aproximadamente que un año regular, independiente de que sea certificado o diploma, estamos hablando de una inversión promedio entre los 12 mil dólares canadienses hasta los 18 mil dólares canadienses, tomando en cuenta, como les digo, que va a discrepar muchísimo por el tema de la provincia, ya por el tipo de programa, porque hay programas, obviamente, que varían de precio también dentro de la misma institución. Pero más o menos rondan el mismo valor. Ahora, un poquito sobre la tercera pregunta, Milali, que era, ¿las universidades tienen programas de diplomado? Sí, generalmente tienen programas de diplomado superior, que generalmente duran en promedio un año, que son un diplomas, pero hay pocas universidades y les voy a decir por qué. La universidad generalmente hace carreras un poquito más largas, que son carreras de tres años o de cuatro años, que me permiten carreras como del área de leyes, bueno, realmente como ustedes dan en las áreas humanas, y algunas otras en realidad. Pero lo más importante de destacar aquí es que a pesar de que tengas un cole o universidad, todo va a depender de cuánto quieras invertir en tu programa de estudio. Siempre un cole va a ser un poquito más manejable en el tema de fondos de inversión económica, mientras una universidad sí va a tener, obviamente por la duración sobre todo, va a tener una inversión un poquito más alta. Entonces, esto tiene que considerarlo mucho todas las personas que nos ven, para hacer una planificación de acuerdo a lo más importante, fondos, y lo que hablábamos en nuestro anterior video, el idioma. Las dos cosas se conjugan, y tanto mi inversión como el idioma nos ayudan a hacer un plan migratorio de una manera adecuada cuando es por esto. Claro. Oye, Miss Tefi, y nos hacían una pregunta en el video anterior, ¿cuáles son los colleges, bueno, no sé si te sepas de memoria, o en las provincias del Atlántico? Porque la semana anterior habíamos hablado de las provincias del Atlántico, y tú decías que hay algunos colleges que te pueden aceptar con un IELTS de 4.5. ¿En qué provincia? Bueno, teníamos la opción de un 4.5 en opciones como en Nueva Escocia, que era, digamos, el más popular con el que hay en el University, que nosotros lo manejamos de manera directa y tenemos una ganancia espectacular, que nos permiten también hacer este tiempo. Los otros, como yo les comentaba, tienen ciertas, cientos puntos o ciertas determinaciones en el momento de entregar la LOA, que ya cuando tenga su asesor académico, su asesor migratorio, lo podemos ya aprofundar en información. Pero lo más importante es que ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, un college que es muy popular y lo podemos decir abiertamente, porque también lo manejamos, que es el New Brunswick Community College. Generalmente, en el New Brunswick Community College, generalmente para la estrategia migratoria ellos trabajan con instituciones que proveen el entrenamiento del inglés por fuera del college. Y básicamente, cuando se tiene una persona que tiene inglés básico y busca la estrategia migratoria para su familia, no es lo más adecuado por el documento que necesita sostener toda la estrategia migratoria para su padre. Correcto. Mi Steffi, cuando hablábamos de los costos, y tú dices un promedio entre 12 mil, 17 mil dólares canadienses por año aproximadamente, ¿qué pasa con los costos, por ejemplo, en las provincias del Atlántico? Yo misma me he metido y a veces reviso nuestras plataformas y encuentro programas súper más bajos. ¿Es real que puede costarte? ¿Cuánto menos te puede costar? Bueno, estamos hablando de que en las provincias del Atlántico, como Prince Edward Island, como en New Brunswick, tenemos unos promedios mucho más bajos. Tenemos un promedio de 9 mil por año, de 10 mil por año. Pero hay otros fees extras que realmente el estudiante tiene que considerar. Hay libros, hay tutorías, hay salones, que generalmente en extras te viene una inversión entre 3 mil y 4 mil dólares canadienses. Entonces, básicamente, si tú sumas y restas, sí hay diferencia para quien considera mucho su estrategia financiera. Pero se puede considerar, hay muchas opciones alrededor de todas las provincias que se pueden ajustar mucho a esos valores también. Ya, mi Steffi, interesante. Y esa es una de las ventajas cuando alguien inicia un proceso con nosotros y la siguiente fase, o sea, después de contratarnos y crear una estrategia, la siguiente fase es pasar al departamento académico de Plan B, que lo diriges tú, y revisar precisamente el perfil de los candidatos, la provincia que se les guió en la primera fase, en la primera reunión con nosotros, ver un poco su economía, qué quieren estudiar, y buscar en ese momento los diferentes programas de estudios, y eso es algo muy importante de una asesoría adecuada, ¿no es cierto? Steffi, ¿y los requerimientos? ¿Son los mismos requerimientos para un diplomado, una certificación, o por ejemplo, un bachelor, una ingeniería, licenciatura? ¿Cuáles son los requerimientos? Ok, generalmente en los certificados y en los diplomas, el requerimiento más común es tener las notas y los documentos del high school. Es importante completar el high school en la línea que el país me entregue, por ejemplo, en México, el high school se termina realmente cuando yo entro al bachillerato, no cuando termino la secundaria. Entonces, es importante que el estudiante analice cuándo realmente culmina la secundaria y tenga muy en cuenta estos documentos. Cuando hablamos de los postdiplomas que generalmente lo entregan las universidades, ya el requisito cambia, porque tenemos que entregar de preferencia las notas de la secundaria o del high school, más las notas de una licenciatura o una carrera completa, como un bachelor, en el país de origen. Y esto sí se debe sustentar. Ahora, algo que digo mucho a mis estudiantes, y siempre lo recalco cada que puedo hablar con ellos, es mientras más documentación puedas soportar de tus estudios, es mucho mejor, porque compites contra muchas personas alrededor del mundo que están haciendo sus aplicaciones. Mientras más atractivo eres para una postulación, mientras más entregues la documentación, vas a ser un mejor postulante para esa opción académica que estás buscando. Correcto, correcto. ¿Todo tiene que ser traducido, Stefi, por traductores? ¿Puede ser cualquier tipo de traductor o tiene que ser traductores certificados? Bueno, sabemos que para todo trámite al exterior, siempre que sea, tanto de migración como de educación, tienen que ser traductores certificados, que tengan su CED o su firma válida para poder hacer este tipo de traducciones. Tenemos y contamos con grandes aliados dentro del plan B, que les dan asistencia y con precios preferenciales a nuestros estudiantes, pero a los estudiantes que quieren hacerlo por su cuenta, siempre busquen una persona que sea certificada, que tenga los CED y la legalidad, para que no tengan que nuevamente hacer esta inversión en traducciones. Eso es muy importante tomarle un poco. Gracias. Y estés, hermosa, gracias. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, vamos a seguir conversando contigo, porque hay tantas preguntas, tantas cosas importantes que saber sobre cómo estudiar en Canadá, qué detalles tener en cuenta. Yo te agradezco mucho por compartir tu experiencia y conocimiento del tema y por apoyar siempre a nuestros clientes de plan B. Y pues bueno, amigos, a ustedes igual agradecerles por vernos un jueves más, por estar con nosotros, por confiar en nosotros, sea que hagan el trámite con plan B o con otro consultor o abogado de inmigración. Traten de poner atención a su aplicación. Acuérdense que nosotros somos un puente y esto no funciona si ustedes no hacen lo que les corresponde, como recopilar documentos, aclarar dudas que nosotros podamos tener para presentar a inmigración. Y pues bueno, es un trabajo en equipo. Ahora les dejo deseándoles lo mejor siempre. Mi Estefanietti, te agradezco nuevamente y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Gracias, Nali. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.